Probablemente no te importe que yo muera Lo más seguro es que todo te dé igual Y quiero pedir más fuerte ese aplauso Para todos mis compañeros Que trabajaron para ustedes antes que yo ¿Dónde estás Aurelio? ¿Cuántos chingados te metes Aurelio? Te estoy hablando, acá estoy Acá estoy, acá, acá Un fuerte aplauso para mi compañero Aurelio Y también para mi super amigo, hermano del alma Para mi Williams Que tuvo que irse a Mascar Brothers a trabajar Fuerte el aplauso para él Señora, su mamá, aquí está mi suegra Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti todo el día Mira mi soledad Aquí voy a ver si ya están cansados Que no me sientan Cada vez mejor O ver Tu, querida No me has sanado Te extraño y lloro Todavía blanca Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sientan Que no me sientan Nada bien O ven Querida Piensa en mí Solo un momento Cantan divino Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado Yo sin ti ¡Crescente! 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 Querida Querida Si siempre Hazlo porque más Tú Yo quiero verte A las tres de la mañana cantando Está soledad, está soledad Que no me sienta nada bien Querida, por lo que quieras tú más Ven, 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 ven Más compasión de mí tú Ten, 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 ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, por lo que quieras tú más Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Para cuándo, dime, para cuándo ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Dime para cuándo? ¿Dime para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Dime para cuándo? ¿Dime para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Dime para cuándo? ¿Dime para cuándo? ¿Vas a volver? Vas a volver Vas a volver Ven a mí, y ven a mí, amor Ven a mí, ven a mí Ven a mí, y ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, vengan a mí, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora todos juntos Ahora sí, vámonos todos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Listos? El coro, el coro es muy sencillo Son cinco, cinco y cinco ¿Se lo aprenden? Fíjense, ahí voy yo primero Yo soy la muestra Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quince Ahora, ustedes Así Pero en serio ¡Vámonos! La, 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 la Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Gracias, grande Ven a mí Y ven a mí Amor Ven a mí Soledad Ven a mí Ven a mí Ven a mí Soledad ¡A什么wam! Concierto El record Ven a mí molesta Ven a mí Soledad Es En el оп